Hoy es el día, no jodas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Elizabeth Castillo, bienvenido a mi canal Yo sé que para los que me conocen es muy raro que me vean en esto Pero resulta que quizá adentrarme en esto y pues no puedo negarme, o sea, ya lo estoy haciendo Fue una completa odisea pensar cómo iba a iniciar No me malinterpreten, o sea, yo tengo muchas cosas que ofrecerle a YouTube Música, tejido, coser, manualidades, o sea, un montón de cosas Yo realmente soy el tipo de persona que sabe hacer todo y nada Entonces, ¿qué es lo que sucede? Me gustan mucho los story times, entonces voy a hacer una sección aquí que se llame la parla En donde yo voy a contar las historias o las anécdotas más graciosas de mi vida Porque no tengo creatividad Entonces, ahora aprovechando de que ya me decidí, de que ya digamos que aprendí lo que necesitaba aprender para poder empezar Decidí hablarles acerca de la odisea que fue grabar este video que ahora mismo están viendo Hay que hablar acerca de unos días porque realmente eso fue hace muy poco Todo empezó en mi cuarto pensando, ¿qué carajos grabo? Y se me ocurrieron tantas cosas que ni siquiera pude empezar alguna Primero iba a grabar cómo hacer un crop top, tejido Después me iba a grabar maquillándome Después grabé un vlog O sea, realmente hice y tenía tantas ideas que empecé pero nunca las terminé Eso me da tanta gracia porque dejé algunos videos para reconstruir lo que sería este video ahora Y básicamente el mayor impedimento fue la memoria Yo grabo con mi celular, edito con mi celular y subo con mi celular Aquí simplemente pasó lo que tenía que pasar Se me acabó la memoria del teléfono y tuve que pues grabar esta parte con la voz en off Así que aquí les voy a dejar la parte reconstruida de lo que en un principio iba a ser mi primer video Oigan, adivinen Tengo algo que decirles Adivinen por qué compré Este cosito ¿Cómo es? Porque voy a hacer videos para YouTube ¿No se emocionan? ¿De qué es? Atención que este es el clip exacto en donde intento grabar el tutorial de maquillaje Como pueden ver intenté, entre comillas, adornar un poco el espacio Le puse unas lucecitas que posteriormente Puka las partió Y la silla en la que grabé la primera parte del video le puse un pinche vestido ¿Qué le pasa a ese estúpido? No se emocionan Yo también lo que Ha Gracias por ver el video. Oigan, eso no era por el video. Yo realmente soy así. Y bueno, después del completo de pic fail que fue el tutorial de maquillaje, me decidí por hacer un vlog que también fue un completo de pic fail. Y listo, eso es todo por el video. No tengo absolutamente nada más que mostrar. Espero que te haya entretenido un poquito. Y si te gustó, por favor, dale like y compártelo a tus amigos. Eso me ayudaría muchísimo para empezar a crecer. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! O sea, tengo que contextualizar, contextualiz... Parece que estamos enamorándonos.